Hola, 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 hola Oye, motivo, no podemos dormir Y lo peor es que no podemos descansar como quisiéramos Como verdaderamente no lo merecemos, ¿verdad? Es por eso que yo te traigo hoy una atención personal Para que logremos desconectarnos de la monotonía, de la rutina Y podamos conectar de nuevo con nosotros mismos Así que para iniciar tengo una velita Esta velita que me gusta mucho porque huele a pino Hoy tengo unas palabras para ti Eres una persona increíble Llena de talentos y habilidades únicas Tienes el poder de superar cualquier desafío que se presente en tu camino Eres valiente y capaz de enfrentar cualquier situación con confianza y determinación Sigue adelante, 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 adelante Eres importante para mí Estoy seguro que para muchas personas también Tu fuerza interior es inquebrantable Aunque lo dudes Puedes enfrentar cualquier cosa que te suceda en la vida Con gracia y determinación Eres valiente y muy, muy, muy fuerte Has sobrevivido a episodios que tú jamás pensaste sobrevivir Y te has demostrado que eres lo suficiente y capaz de enfrentar cualquier situación que te rodee Eres digno y merecedor de todas las cosas buenas que te suceden No te autosabotees El mundo te devuelve lo que has sembrado Acéptalo en tu vida Acéptalo, 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 acéptalo Ponte cómodo, acéptalo, 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 acéptalo No es necesario que cierres los ojos Pero para mayor concentración Cierra tus ojitos suavemente Suave, suavemente Pon tu mente en blanco Y visualiza en tu mente el número 5 5, 5, 5 Como tú quieras, visualiza el número 5 Ahora visualiza el número 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 El número 4 Visualiza el número 3 3, 3, 3, 3, 3 Como tú quieras Visualiza el número 2 El número 2 Visualiza el número 1 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 Inhala por la nariz lentamente Y exhala lentamente por la boca Concéntrate en la respiración Inhala por la nariz lentamente Y exhala por la boca Suave Inhala por la nariz lentamente Y exhala por la boca Lento y suave Siente como el aire llena tu abdomen Y tu pecho Mientras inhalas Luego exhala suavemente por la boca Liberando cualquier tensión y preocupación que puedas tener Inhala de nuevo Y exhala Con cada exhalación Lleva tu atención A diferentes partes de tu cuerpo Siente como se relajan tus pies Luego la relajación Sube lentamente por tus piernas Por el abdomen Por tus brazos Por tu cuello Siente como los músculos Que están tensionados suavemente Van soltando Y te vas relajando Sintiendo Que estás flotando Hay paz Hay calma Todo está tranquilo 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 Hay serenidad Hay seguridad Estás en paz Visualiza Un lugar tranquilo Te voy a dar algunos ejemplos Puede ser Un jardín Un parque Un bosque La playa Un lugar donde puedas contemplar El atardecer El amanecer La noche Las estrellas Y las constelaciones Imagínate Ese espacio Que te hace feliz La sensación La sensación de paz Imagina cada detalle De este lugar Ya sean Los colores Los sonidos Que puedan haber alrededor Los olores Todo Percibelo 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 Visualiza ese lugar Que Tanto adoras Es el lugar que quieres Y añoras Visitar En estos momentos Tu mente Te va a transportar El mundo El mundo es tuyo Cada oportunidad Está hecha A tu medida Gózate Este momento Único Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Sumérgete En tu visualización Y repite En tu mente O en voz baja Las siguientes frases Que te voy a dar Estoy seguro Y protegido Mi mente Y cuerpo Están en paz Me permito Relajarme Completamente Y dormir Profundamente Porque Me merezco Esto Y más Antes De que te quedes Dormido Dormida Tómate Este espacio Para reflexionar Sobre Las cosas Que están sucediendo En tu vida Actual Agradece Por las cosas Que te han de sentir Vivo O feliz Como la comida La música Tu familia Tus amigos Solo como Por darte un ejemplo Por lo menos Agradece Por tres cositas Que te hace Valorar Este momento Agradece Por tres cositas Que te hacen Sentir bien Puede ser Algo tan simple Como la comodidad De tu cama Las personas Que están En tu Alrededor El hecho De estar Vivo Lo que sea Lentamente Deja Tus pensamientos Despanezcan Mientras Te entregas Al sueño Confía En que Estás seguro Y protegido Mientras Te sumerges En tu sueño Reparador Y descansa 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 Realiza Realiza No change Realiza Realiza No change